Egunon, queridos patitos, ciertamente es una efeméride interesante dentro del marco general del canal como son 3 años haciendo vídeos aquí, viéndome la cara ciertamente son 3 años productivos, con cientos de vídeos hechos y ciertamente se puede aportar viendo los vídeos hasta el final, dando el like a cada vídeo lo cual ciertamente es agradecido por un servidor y también le agradezco a las decenas de personas que han pasado por aquí para los conversatorios que son tan vistos, también dependiendo del gusto del espectador pero ciertamente también hay que dar la oportunidad, y está encima de la mesa para que todo aquel que quiera aportar al canal dentro de su libertad dentro del apartado de información, dentro de los enlaces hay uno de los 6 enlaces que está puesto, que es una aportación directa a través de Paypal el enlace está ahí puesto para aquel que quiera aportar al canal con el compromiso por parte de un servidor de que todo el dinero que pudiera llegar llegado el caso a través de Paypal en ese servicio sería dedicado en exclusiva para las mejoras del propio canal tal y como alguna vez me habéis comentado respecto a la cámara, respecto al sonido que igual habría en algún momento que cambiar la cámara en algún momento tal vez comprar un micrófono o alguna mejora que ahora no se me ocurre pues iría con los fondos que pudiera haber en esa cuenta de Paypal que en este momento ya avanzo que es 0,00 es decir, no hay nada pero la puerta está abierta a todo aquel que quiera libremente aportar y sin más, es que ricasco queridos patitos, agurbrobat, betigepian y sin más, es decir, no hay nada